El lunes 25 de julio Mi nombre es Rodrigo Altez, tengo 31 años Tengo a mi cargo el proyecto de Cabalgatas Don Altez, junto a mi abuelo Ruben Quien fue la persona que me inculcó el amor, la pasión por los caballos Un encuentro que tenemos muy cercano con el viejo de nuestro día a día Desde la mañana temprano cuando nos levantamos, ya afrontamos un mate hasta la tardecita que nos vamos Tenemos la posibilidad de tener varios tipos de caballos, que el viejo disfruta mucho de eso Me pone muy feliz que él pueda disfrutar de todo esto junto a mi Tenemos un ranchito, tenemos animales a cargo A nivel familiar este lugar es muy importante para todos Desde que no tenía uso de razón, ya tengo las primeras fotos a caballo con unos pocos días de nacido Mi abuelo era carrerista, siempre tuvo caballos a galpón Siempre desde chiquito, bueno, me enseñó a andar a caballo Cuando yo iba al jardín de infantes ya sabía andar a caballo Los dos sábados y domingos acompañándole a las carreras Y así se inició el amor por los caballos que después se hizo un amor, una pasión infinita Este que nunca, nunca dejé de sentirlo de la misma manera El viejo me regaló mi primer caballo, mi caballo propio hace 19 años Se llama Apache, todavía lo tengo, es un petizo que tiene 22 años Ya no lo uso para las cabalgatas ni para nada, está libre en el campo Pero lo mantengo porque fue el regalo más importante de mi vida El día normal arranca aprontando un mate temprano con el abuelo Primero ocuparnos de lo que es la caballeriza Tenemos que sacar la capa a los caballos Darles de comer, se le da verdigo, se le da alfalfa Se le da su ración Para luego darle también de comer a los otros animales Tenemos unas gallinas, tenemos patos, tenemos gansos y los gatos Siempre con la compañía de Cachi Nirvana Que son los fieles acompañantes que tenemos, que son nuestros perros Y bueno, después cerca del mediodía nos vamos Porque tengo este trabajo, trabajo con niños con capacidades diferentes Este trabajo con el niño se llama Deni Lo recibo en mi casa todos los días al mediodía, comemos juntos y después lo llevo a la escuela Y bueno, en la tarde volvemos a la chacra Hay días que tenemos que errar, cortamos leña, arreglamos alambres Hay muchas tareas que se hacen acá en el campo Luego llega la tardecita y bueno, acompañado de un mate amargo Nos vamos cada uno para su casa Plante cegra y planta de ajo El vínculo con el taller del centro taller recreativo Un taller que tiene a cargo a más de 25 niños con capacidades diferentes Fui un par de años voluntario La idea empezó viniendo con todos los padres, con el grupo de niños Con la gente a cargo del taller a hacer unas meriendas compartidas a la chacra Generamos el vínculo con el caballo Porque antes de que existieran las cabalgatas que tenemos Ya teníamos los caballos y bueno, le traíamos zanahoria, los cepillábamos Hacíamos un vínculo en el caballo que siempre nos acompaña Se llama C, es un caballo super dócil Entregado al trabajo con los niños La verdad que es un caballo espectacular Y bueno, ahora decidimos que para este tiempo que se viene Que nosotros nos moviéramos hacia el taller Por un tema de que el taller no tiene locomoción Como para llegar hasta acá con facilidad Y bueno, nos movemos hasta el centro taller recreativo Y todos los miércoles a las 2 de la tarde Hacemos un acercamiento al equino Hablamos mucho, generamos conciencia del cuidado de los caballos Y de todos los animales Dibujamos un poco a ver que llegamos a Zeus Y salimos a dibujar Hacemos tareas también que no son directamente con el caballo Pero bueno, todo vinculado Estamos por hacer la rampa Y bueno, para que ellos empiecen a subir en Zeus Y empiecen a trabajar un poco la confianza Hay un montón de cosas que se trabajan Que se pueden trabajar cerca de un caballo Acá también tiene un fértigo, ¿no? Me gusta cuando los niños disfrutan de una cabalgata De un paseo, sea dentro de la chacra O de la gente amiga que a veces viene a comer Y sus hijos suben a caballo La verdad que disfruto mucho de poder colaborar con Con ese entretenimiento Con eso que puede generar una pasión en cualquier niño Me parece que es algo súper sano el caballo Algo que puede curar a cualquier persona De cualquier dolor Y bueno, me parece increíble poder compartir esto con todo el mundo ¿Está en una portera que tiene dos hojas? ¿Qué hace? ¿Qué hace? El objetivo principal es crear un lugar familiar Donde se podría juntar mi familia, mis amigos La verdad que ha dado resultado Es que la familia se ha juntado mucho acá Los amigos festejan sus cumpleaños Y bueno, es un objetivo cumplido Y después, bueno, generar un lugar sumamente prolijo Que genere paz en cualquier persona que venga por acá Y que el proyecto de cabalgata En este lugar siga creciendo lo máximo que se pueda Los caballos para mí, sinceramente, son mi vida, son mi salvación De los amores más fuertes que siento dentro de mí El caballo es en mí despierta una pasión que no la despierta nada en el mundo Me gusta cuidarlos Me gusta compartir tiempo con ellos Conocerlos Que cada caballo es diferente Me gusta conocer a cada caballo Cada uno tiene su temperamento, su forma de ser Tiene sus días buenos, sus días malos Y bueno, me parece, de las cosas más importantes de mi vida Ya, sonyish Sonido también Tiene sus gemeldas Tiene sus santiones Las bisaltas Sonido Ya, sonido Sonido Gracias.